La agricultura en la Orinoquía Basándose en el calendario ecológico que recoge conocimientos ancestrales sobre los ciclos naturales de su entorno, los indígenas de la Orinoquía saben el tiempo exacto para sembrar, cosechar, cazar y pescar. Desde época prehispánica, los grupos indígenas de esta región desarrollaron una agricultura de tumba y quema a la orilla de ríos y caños. Cuando los jesuitas se instalaron en la Orinoquía en el siglo XVII, promovieron la agricultura entre los grupos indígenas para facilitar su reducción y evangelización. Trajeron la primera mata de café a la Nueva Granada y exportaron por el río Orinoco cacao y vainilla silvestre que achaguas y chiricoas recolectaban en las riberas del río Meta. A cultivos de origen indígena como la yuca y el maíz se sumaron en el siglo XVIII especies introducidas por los españoles como plátano, café, caña y arroz. Estos y otros cultivos como ñame, fríjol, piña, ají, patata, forman parte de los cultivos o conucos indígenas de la Orinoquía en la actualidad. Conucos que se siembran después de que los hombres tumban una franja de monte durante los meses de verano y realizan una quema controlada del terreno. Las mujeres siembran la yuca brava con las primeras lluvias del año y tras retoñar estas, los demás cultivos. Como las tierras de los llanos son poco fértiles, las vegas de los ríos, ricas en nutrientes, son aprovechadas para realizar cultivos de corto plazo. Estos cultivos deben cosecharse antes de la temporada de lluvias cuando los ríos se desbordan y pueden echarlos a perder.